El proyecto de ley de aprevención procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de niñas, niños y adolescentes fue sancionado en la Cámara de Senadores. En los mejores de los casos podríamos estar terminando una adopción alrededor de 3 a 6 meses. Estamos realizando la búsqueda, difusión y seguimiento de personas desaparecidas, menores de edad. Tenemos datos que estarían consumiendo bebidas alcohólicas en discotecas de esta zona. La unidad táctica de operaciones policiales atendió dos casos de relevancia la madrugada de este miércoles. El primero fue en la zona de la ramada donde se logró la aprehensión de un sujeto que había perpetrado un atraco. El segundo caso que también atendió a UTOB dentro de sus patrullajes preventivos fue en la zona del mercado mutualista, donde se aprendió a dos sujetos que están acusados de haber abusado sexualmente de dos menores de 12 y 14 años. La pelota está adentro, bueno hay una pila de jugadores para hacer el cuarto, viene el centro de... ¡Bio! ¡Gol! ¡Párate! ¡47 minutos y medio! ¡4-0 Boca! Pleno de la ciencia social respecto a los ciudadanos del medio ambiente de la Canterraña, desembolsos de Bolivia, evita que usemos bolsas desechables. Resumen de noticias. Resumen de noticias.